Un ex militar del ejército nacional identificado como Iván Pedraza fue asesinado a bala en una parcela ubicada en el corregimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar. De un impacto con arma de fuego en la altura de la cabeza fue asesinado un ex militar en zona rural del municipio de Chiriguaná. Iván Pedraza Luquetas, quien hizo parte del ejército nacional como soldado, fue hallado sin vida con un gran orificio en la cabeza al interior de una finca llamada el recreo de la vereda Mochila, jurisdicción del corregimiento Poponte en zona rural de dicha municipalidad. Los seres queridos de la víctima quedaron sorprendidos por su trágica muerte e informaron a las autoridades que desconocen las causas del asesinato. Unidades de la Sijín de la Policía Nacional quedaron a cargo de la investigación y desconocen los móviles del hecho de sangre.